Se le extraña demasiado al general a la capital del corrido Extraña demasiado al general en la capital del corrido Esto si que es demasiado talento Edgarito Muñoz guatemalteco se ha hecho vira en las redes sociales En estos últimos días Te di amor del bueno y te lo di hasta pa' llevar y ahí va Si fui y soy y voy a ser siempre en tu vida lo mejor El artista ha demostrado en cada presentaciones Que si tiene talento y mucho flow Unos dicen adiós a rancherito calibre 58 Ya que el artista está rompiendo con todo Al cantar música de la regional mexicano No me vuelvo a enamorar de alguien como tú Ya no lo vuelvo a hacer Hace unos días rancherito le manda saludos Saludazo para la gente linda que vaya a ver este video Y pues quiero mandar un cordial de saludazo especialmente para mi compa Edgar Muñoz No pues está echando una buena rolita que él me llega me llega Ánimo hay que darle con todo hay que darle con todo Saludazo yo te apoyo siempre me llegas como cantas Tienes mucho talento mi compa hay que darle Edgarito Muñoz no tardó en responderle a rancherito Con un tremendo mensaje Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido Saludos mi gente Un abrazo fuerte para todos ustedes Y nomás quiero decirles que la música es para disfrutar No para competir Saludos Rancherito para que no se vea apagada su imagen Ofrece pagar 5 mil quetzales a diarito Muñoz Para que hagan una colaboración musical ¿Quieres hacer una propuesta? Si queremos entre 4 a 5 mil quetzales ¿Verdad? Dependiendo Cuéntame en la caja de comentarios ¿Ya conocías a Edgarito Muñoz? Estamos Vamos a A echarla aquí bonita Hombre mire que lujo Nomás Esta mujer Trabajadora Un aplauso Pesas viejas Que son fuertes, valientes y bellas No hay mejor hijos en la tierra Que tener el amor de una de ellas Saludos mi raza Así que recuerda que aquí lo más importante es tu opinión Mi nombre es Ángel Cruz Y tú y yo nos vemos en el próximo video Bye bye Oye Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo Y yo les digo es el amor de mi vida Gracias por quererme Como yo te quiero No me veo sin ti Y no te exagero Y si A lo mejor y no todo es perfecto Pero Pero se soluciona con besos